El operativo de control y prevención en Ruta 7 fue por el fin de semana largo, casi a la altura de la intersección de la 7 con la Ruta Provincial 65, se desplegó un operativo de interceptación selectiva vehicular y antinarcóticos, conjuntamente con la Policía de Seguridad Vial, motorizada, la CNRT y el apoyo del gobierno de Junín. Buscamos que toda la gente que se traslade por las rutas sepa que acá hay controles de prevención, así lo afirmó Marcelo Loyola, director de seguridad del municipio.